A que te olvidas con quien tú estás hablando ¡Ey! Din, 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 invocarte en vivo Quiero ver el bonito y arriba dice Y las palmas arriba ¡Eh! ¡Eh! Arriba las palmas ¡Eh! ¡Eh! Y las palmas arriba ¡Eh! ¡Eh! Quiero ver ¡Eh! De aquí, vaya De aquí, vaya Y allá, va acá Y ya me baila con los Y dos Uno Y dos Uno Y dos Uno Y dos ¿Qué pasa con esa vida? Que no existe ya el razón La mujer que está tomada Se burló de mi amor Me enamoré, me enamoré De una chiquilla perdida Me enamoré, me enamoré De una chiquilla perdida Me entregue toda mi vida Mi corazón a ella me dejé Pero a ella no le incomplaba Se burló de mi amor Me enamoré, me enamoré De una chiquilla perdida Me enamoré, me enamoré De una chiquilla perdida El paciente original dice ¡Eh! Palmas arriba ¡Eh! Y las palmas arriba ¡Eh! Y las palmas arriba ¡Eh! ¡Cumbia! 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 Es para ti Los signos Es para ti Los signos Es para ti Los signos Tu grupo se llama Los signos Corazón 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 ¿Qué te pasa? Corazón 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 Corazón